Buenos días a todos. Estamos empezando el último día de la Cuarta Escuela de Invierno, organizada por el IMAS Mérida y el Postgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. A continuación, les voy a presentar la siguiente conferencia impartida por el doctor Fernando Arámbula Cosío. Él es ingeniero mecánico electricista por parte de la UNAM en la Facultad de Ingeniería. Tiene una maestría en instrumentación electrónica por parte de la Universidad de Manchester en el Reino Unido y un doctorado en robótica médica en el Colegio Imperial College de Londres, también del Reino Unido. Sus áreas de trabajo son el análisis de imágenes médicas y aplicaciones en el diagnóstico y en la cirugía. Muchas gracias, doctor Fernando. Por favor, si pueden compartir su pantalla y empezar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, colegas, al Postgrado de Computación, a la Unidad Mérida de Limas, de la que formo parte y ya estaré allá pronto. Gracias a todos los que están conectados y a todas. Pongo mi presentación. Por favor, díganme si no se ven. Ay, no. Primero tengo que compartirlo. Luego. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ya se ve. Gracias, gracias. Muy bien, les voy a presentar algo del trabajo que hemos hecho varios colegas y alumnos de postgrado principalmente en análisis de imágenes médicas con una técnica de modelado de la forma a partir de ejemplos. Primero, las imágenes médicas son el único medio que tienen los doctores y doctoras clínicos y clínicas para inspeccionar la anatomía humana. Si pensamos en lo que hace un mecánico cuando uno le lleva su coche, antes de que los escanearan por computadora, era destapar el cofre, ¿no? Porque revisa los fierros. Con las personas no podemos hacer eso. Todo lo que podemos hacer es obtener imágenes médicas con distintas modalidades para inspeccionar qué es lo que pasa adentro del paciente o la paciente según el caso. Entonces, el objetivo es tener una, que el doctor o la doctora tengan la visualización de lo que está pasando adentro del paciente y eso es de manera indirecta porque obviamente no lo podemos abrir. Las principales modalidades son el ultrasonido. Una aplicación muy común o muy generalizada es el ultrasonido fetal. Los rayos X en dos y tres dimensiones, que son muy buenos. Cada modalidad tiene sus virtudes. Los rayos X son muy buenos para los huesos. Producen imágenes fenomenales de los huesos. No son tan buenos para estructuras de tejido blando. Esto creo que es resonancia. La resonancia es muy buena para el tejido blando. No es tan buena para los huesos. Y son equipos muy grandes y costosos. Tomar equipos de resonancia en comparación a placas simples de rayos X y ultrasonido es bastante más caro y más complicado. El ultrasonido es la modalidad más portátil, la de menor precio relativo comparado a otras modalidades. Y la calidad es más o menos buena o no es tan buena como se puede ver aquí para tejidos blandos. Lo que estamos viendo aquí es un ultrasonido de un feto. Aquí está la cabecita. Y esta región se llama la traslucencia nucal. Y les voy a hablar de eso ahorita. Y esto ilustra algo que comúnmente hacen los y las especialistas, que es medir cosas. Cuando obtienen la imagen, la inspeccionan, ven que todo esté en su lugar o revisan que estén las cosas en su lugar. Y frecuentemente miden cosas. En el caso de ultrasonido ginecológico, hay etapas cada cierto número de semanas. Se mide el crecimiento del feto a través de varios indicadores. Otra medición que es más avanzadas las semanas y que creo que no siempre hacen, es la traslucencia nucal. La traslucencia nucal es un depósito de líquidos, de líquido en la nuca del feto. Lo que hacen las especialistas es medir la profundidad mayor de acumulación del líquido. Esa profundidad es excederse. Y si se excede, pues tienen que tomar alguna otra medida. Entonces, frecuentemente hacen esto. Yo les voy a enseñar hoy un programa de computadora que hace esta medición automáticamente. Lo que hacemos en el grupo es apoyar a los expertos clínicos con software, programas de aprendizaje computacional que analizan las máquinas y analizan las imágenes. Y le dan al experto las mediciones que busca, que ellos tienen que validar. Voy a presentar varios ejemplos, todo con imágenes de ultrasonido. El ultrasonido tiene la ventaja de que son equipos que están más disponibles en los hospitales y entonces es más fácil obtener imágenes en varias aplicaciones médicas. Y la calidad de las imágenes, como pueden ver aquí, tiene retos. El ultrasonido tiene una característica particular que es el ruido de speckle, o ruido de moteado en español, que produce estos patrones de puntos brillantes y oscuros en la imagen. Eso es malo para la interpretación de la imagen. Recordemos que lo que queremos es una imagen que refleje tan fielmente como sea posible lo que está dentro de nuestra paciente. Y pues esto no se parece a lo que está realmente dentro de la paciente. El médico hace su interpretación y reconoce cosas, puede reconocer las estructuras de interés. Lo que estamos viendo aquí es un corte de la cabecita del feto, corte transversal. Y la estructura de interés es esta, es el cerebelo, que es una parte del cerebro fetal, que después se va a convertir en otra cosa que no me acuerdo cuál es, pero por ahora está creciendo. Y lo que les interesa a los especialistas es medir cómo crece el cerebelo con las semanas. Esta estructura debe crecer cierta, debe crecer un milímetro por semana a lo largo del eje mayor. Entonces se podría, no lo hacen porque son demasiadas mediciones, pero como proyecto de investigación tenemos el proyecto de medir continuamente el cerebelo. Y entonces puede evaluar un especialista cada semana, cómo crece el eje mayor del cerebelo. Y si crece un milímetro, está creciendo bien. Si crece menos, algo está pasando. Lo que hicimos nosotros fue un software que automáticamente mide el cerebelo en tres dimensiones. Entonces, esto es un corte de un volumen. En el volumen está la estructura en tres dimensiones, que es una especie de cacahuate deformado. Y que les interesa medir a los expertos y expertas. Y que es un proyecto muy interesante de análisis automático con métodos computacionales de imágenes. Los retos, la forma, hay mucha variabilidad de forma y la calidad de las imágenes también es variable. Tiene sombras, tiene el ruido de especulos, tiene retos para distinguir. Aquí estamos viendo una comparación entre lo que hace un experto o experta humano cuando analiza un estudio de imágenes médicas y el equivalente en computadora. Para ilustrar lo que podemos hacer con algoritmos de aprendizaje, técnicas de estadística, reconocimiento de patrones. Para replicar este proceso experto en computadora y apoyar con los resultados a los expertos. Siempre el resultado final, las decisiones médicas, las toma un experto médico o experta médica. Entonces, nuestro experto sabe anatomía humana, sabe lo que está buscando, selecciona una región de interés, revisa la calidad general de la imagen. Las imágenes como las fotografías, hay imágenes bien tomadas e imágenes mal tomadas. Y si está bien tomada, busca lo que le interesa, a veces lo mide. De acuerdo a su criterio de experto o experta, detecta anormalidades. Por ejemplo, tumores benignos o malignos de algún tipo, o crecimiento anormal de algún tipo, o deformaciones anormales. Y en base a todo esto, va a ser un diagnóstico. Con una computadora, tomamos la imagen, preprocesamos la imagen para realzar características de interés, como los bordes, por ejemplo, o filtramos la imagen para atenuar el ruido. El ruido de speckles no se puede eliminar, pero sí se puede atenuar. Se puede o no anotar cosas en la imagen, como por ejemplo, los contornos que les voy a enseñar hoy. Se puede realizar mediciones automáticas con lo que uno detectó y formar tal vez un diagnóstico. Esta parte del diagnóstico es la que menos avanzada está. Hasta el día de hoy, hay mucho trabajo hecho en muchas imágenes médicas, rayos X, ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, hasta acá, hasta la parte amarilla. La parte roja de diagnóstico es como más reciente. Que una computadora diga, este paciente tiene una deformación, no quiero decir tumor, pero bueno, lo más común es, este paciente tiene un tumor maligno de próstata. Eso es una gran decisión. Implica que todo esto está bien hecho y todavía hay los elementos para que la computadora dé un diagnóstico. Puede, en base a esto, la computadora dar un diagnóstico, revise, este caso se ve sospechoso, o hay cierta probabilidad de malignidad y el experto entonces tiene que revisar todo y dar su propio diagnóstico. Esta etapa del diagnóstico es la que queda todavía abierta y siempre queda la responsabilidad del experto humano para dar el diagnóstico. Entonces, yo creo que vamos a vivir con diagnósticos de experto humano. Todavía es lo más recomendable y con las computadoras apoyando a los expertos humanos. Entonces, voy a presentar un par de trabajos con la técnica que usamos desde hace años, los colegas. La notación automática de la próstata en imágenes de ultrasonido y la notación automática de imágenes de ultrasonido fetal. Creo que todo es cerebelo y alguna otra cosita. Aquí tenemos un par de imágenes de la próstata, que es una glándula que tenemos los hombres junto a la vejiga. Este es un corte transversal de la próstata, más o menos es del tamaño de una nuez de castilla. Lo que estamos viendo es un corte de la nuez. El contorno de la próstata en esta imagen de ultrasonido es este que está aquí. Aquí está apuntado. Y yo hice hace años un programa de computadora que automáticamente hace esta anotación. Le doy a mi programa una imagen como esta y la computadora regresa esta imagen anotada impresionantemente bien. Claro que también lo anota impresionantemente mal a veces. El método lo inventó el doctor Tim Kutz hace más de 20 años. Se llama modelo de distribución de puntos y modelo de formas activas. Se entrena un modelo deformable del contorno del órgano que uno está buscando con ejemplos. Aquí hay tres ejemplos de contornos de la próstata. Cada uno se alinea en un marco de referencia, como este que está aquí, y se muestrea un cierto número de puntos con distancias iguales. Yo lo alineé y luego lo muestré con incrementos angulares iguales. Y así puedo muestrear todos mis ejemplos con el mismo número de puntos. Para cada punto tengo un par de coordenadas X y Y y las guardo en un vector columna, un vector vertical, con las coordenadas X y Y de todos los puntos. Si muestreo 45 puntos, pues mi vector va a tener 90 coordenadas. Hago lo mismo para todos los ejemplos y entonces convierto mi conjunto de ejemplos de curvas de contornos de la próstata en un conjunto de vectores de 90 coordenadas. Si ya tengo el conjunto de vectores, es muy fácil calcular el vector promedio. Es el promedio de los vectores. Y eso, si yo muestreo bien mis ejemplos, es la próstata promedio. Y eso es lo bonito de este método. Aquí tenemos el promedio de los vectores y eso es la próstata promedio. Y esto funciona para cerebelos, para orejas, para rodillas. Cualquier curva o grupo de curvas que ustedes muestren sistemáticamente y guarden en vectores, pueden a partir del conjunto de vectores calcular la forma promedio de todas sus curvas y también pueden calcular la variación de la forma. Aquí estamos viendo que mi conjunto de ejemplos, yo usé 35 ejemplos, pues tiene una variación alrededor de la forma promedio que aquí se ve bien bonito, ¿no? Por la manera en la que yo muestreo, los puntos se distribuyen principalmente de manera perpendicular, que corresponde a diferentes formas. Yo puedo modelar esa variación con las componentes principales de mi conjunto de vectores. Eso es equivalente a la varianza de una sola variable. Ustedes, si miden la estatura de los niños en una primaria, pueden calcular la media, la estatura media, y la varianza, la desviación estándar de la estatura. Si en lugar de tener una sola medición, como la estatura de los niños tienen varias, como la estatura, el peso, el largo de los brazos, el largo de las piernas, pues tienen un vector, pueden calcular el vector promedio y se puede modelar la variación como la matriz de covarianza, que es el equivalente de varias dimensiones a la desviación estándar. Con gusto, platicamos los detalles después, quien está interesado. Aquí está la referencia al artículo de Tim Kutz. Y lo que produce el método es una fórmula, una ecuación con la que ustedes pueden generar nuevas formas de su conjunto de ejemplos. Una nueva forma S, que va a estar guardada en un vector de 90 coordenadas, la puedo generar con mi vector promedio más la suma multiplicada por un valor de peso de mis 10 vectores principales de deformación que se obtienen a través del análisis de componentes principales. Esto funciona como una caja con perillas, con 10 perillas, a la que si ustedes le mueven las perillas, que son los valores B, generan nuevas formas. Y aquí vemos cómo funciona. Lo que estamos viendo aquí es la forma promedio más menos uno de los vectores P multiplicado por este valor. Entonces, menos tres veces una constante de deformación o más tres veces la raíz de la constante, que es como el rango de la perilla, ¿no? Más para allá y para acá. Entonces, si muevo la perilla uno para allá y para acá, mi forma se deforma así. Si muevo la dos, se deforma así. La tres, la cuatro, la cinco y la seis. Vean que cada perilla genera diferentes cambios en la forma. Como yo los sumo todos aquí, pues obtengo una gran variedad de formas que representan todas las posibles formas típicas que puede tomar mi ejemplo. Y esto es una plantilla del contorno de la próstata en imágenes de ultrasonido. Entonces, yo ya tengo una manera de generar hipótesis. Lo que yo quiero es leer una nueva imagen y automáticamente encontrar el contorno de la próstata en esa imagen que mi programa de computadora no ha visto nunca. El método se basa en generar hipótesis como estas e iterativamente ajustar los valores hasta que coincide mi modelo con lo que hay en la imagen. El método que inventó Kutz se basa en otro modelito que son los modelos de apariencia del borde y que se basa en el muestreo de perfiles de gris justo en el borde de lo que estamos buscando. Aquí, más o menos, está ilustrado para cada punto de mis puntos que muestré que son estos que están acá. Ahora, sobre la imagen original digamos aquí muestreo el valor de los pixeles todos los pixeles que están adentro y que están afuera a lo largo de un perfil de pierceles perpendicular al borde de mi objeto. Entonces, yo puedo hacer eso para todos mis ejemplos, ¿no? Si tengo 35 ejemplos pues tengo 35 perfiles que corresponden a este punto. Y puedo de nuevo calcular el perfil de gris promedio y la matriz de covarianza que representa cómo varía el perfil de gris promedio para ese punto. Hago esto para todos los puntos del modelo y entonces ya tengo una plantilla deformable y además tengo cómo se comporta el borde el perfil de gris perpendicular al borde. Para hacer el ajuste de mi modelo en una nueva imagen genero una hipótesis imagínense que esta curva negra es la hipótesis y que la mancha gris es la próstata correcta en la imagen busco en la dirección perpendicular para cada punto y a lo largo de esta búsqueda para cada posición calculo la distancia entre mi perfil de entrenamiento que es el que calcule antes y lo que mido en la imagen entonces imagínense tengo el perfil de búsqueda es un perfil largo y para cada posición del perfil de búsqueda calculo la distancia entre mi perfil corto de entrenamiento que fue el que acabo de calcular y donde la distancia sea mínima digo que ahí debe de estar el punto del modelo entonces por ejemplo aquí hay un pequeño desplazamiento de aquí para acá aquí habría un desplazamiento más grande de aquí para acá aquí no lo puse pero habría que mover este punto para acá etcétera este parece que está bien ahí entonces punto por punto hago una búsqueda hasta encontrar donde coincide mejor mi modelo de apariencia del borde con la imagen e ajusto todos los puntos cambio ajusto el modelo y el modelo está restringido a sólo deformarse como próstata entonces cuando yo lo mueva se va a deformar de acuerdo a mi modelo se va a acercar a lo que está buscando con forma de próstata repito la búsqueda y repito eso hasta que yo decido que convergió usualmente 50 iteraciones son suficientes y es muy bueno si ustedes están cerca de lo que están buscando tampoco es mágico aquí tenemos del lado izquierdo la inicialización que es la forma promedio más o menos cerca del centro está muy cerca a propósito del resultado está muy cerca esta inicialización coincide con el con la próstata cuando aplico el método de búsqueda perpendicular iterativa se ajusta muy bien vean que se ajusta bien bonito pero no siempre se ajusta tan bien porque a veces no está tan cerca aquí tengo la misma curva inicial pero ahora la imagen de la próstata es una próstata más chiquita que está aquí entonces el método se ajusta bien a la parte superior pero se pierde por acá abajo el borde correcto es por acá y aquí tenemos el caso de una próstata grandota tengo la misma curva inicial pero ahora la próstata es una próstata grandota que llega hasta acá y el método solo se ajusta bien aquí en esta parte superior y pierde todo a esta parte del fondo entonces es un buen método limitado por la inicialización y por la detección que puede hacer de los bordes correctos en la imagen de nivel de gris aquí se ve clarito detectar imagínense que van a detectar un bordecito a lo largo de un perfil aquí esto es como estar nadando en un mar lleno de olas que suben y bajan en la que yo busco una plantilla que se ajusta no está fácil entonces necesitamos trabajar más en detectar mejor los bordes o detectar mejor los bordes del órgano de interés en imágenes de ultrasonido en particular porque este método de las plantillas se puede aplicar para fotografías y funciona bien fotografías sin ruido pero las imágenes de ultrasonido en particular tienen el reto de modelar mejor lo que está uno buscando les voy a presentar rápidamente un método un algoritmo para hacer la la notación totalmente automática yo con mi método básico de CUTS puedo detectar correctamente la próstata si estoy cerca si ya no estoy tan cerca pues ya no se detecta correctamente falla por mucho entonces yo desarrollé pasé años un método en etapas en el que acerco la inicialización a la imagen a la próstata y luego aplico el modelo de formas activas para hacer el ajuste final esto está basado en técnicas clásicas de reconocimiento de patrones que se estudia desde los 50's lo primero que hice fue clasificar pixeles entrené un clasificador que detecta pixeles de próstata no próstata con técnicas estadísticas es un clasificador de valles y produce una aproximación de lo que estamos buscando vean que esta mancha es bastante buena aunque pierde este cacho de acá esta mancha pesca bien la curva de la próstata pero además detecta otras cosas que no son y eso es típico de un clasificador entonces yo a partir de la mancha anterior ajusto mi modelo deformable de la próstata a la mancha usando una función de error que es esta que está aquí esta función detecta el valor promedio de los pixeles que están adentro y el valor promedio de los pixeles que están afuera calcula la diferencia y calcula el promedio de todo y esta función que se mide alrededor de todo el contorno es mínima cuando el contorno rodea una mancha blanca con forma de próstata porque está limitada la forma por mi modelo de forma entonces es un método iterativo para encontrar una primera inicialización de lo que estoy buscando sobre la mancha blanca resultado de la clasificación lo que necesitamos hacer es encontrar el valor mínimo de esta función con algún método de optimización yo use un algoritmo genético que es un método de optimización poderoso y muy simpático porque replica de manera muy aproximada la adaptación natural por reproducción sexual de los animales se codifica cada solución en nuestro caso próstatas como una cadena de unos y ceros comienzo con una población aleatoria de unos y ceros que son próstatas aleatorias pero todas limitadas por mi modelo estadístico las evalúo con mi función anterior les evalúo a todas esta función a ver qué tanto se acercan a la mancha blanca las que salen mejor evaluadas reciben más copias las que salen peor evaluadas reciben menos copias y luego cruzo la población y guardo esta población de copias cruzo la población de copias aleatoriamente con un par de cadenas intercambio un pedazo de las cadenas y eso me genera nuevas hipótesis de contornos que descienden de las mejores hipótesis que tenía antes como si fueran los hijos de los padres que mostraron mejor desempeño esto se repite iterativamente y el algoritmo es bueno para encontrar valores cercanos al óptimo rápidamente aquí está un ejemplo de 10 corridas del algoritmo esto es totalmente automático yo leo la imagen corro esto y la computadora me da esto que está aquí entonces yo tomo mi curva aproximada todavía no me ha resuelto el problema pero ya me aproximé bastante y ahora voy a repetir la búsqueda pero con una función de nivel de gris esta nueva es el mismo algoritmo de optimización mismo modelo pero ahora uso una función que mide el valor de los pixeles en nivel de gris adentro y afuera de mi curva lo que yo quiero hacer es detectar zonas oscuras recordemos que la próstata es oscura y está rodeada de una zona más brillante entonces esta función está hecha de la diferencia entre lo de adentro y lo de afuera y luego está dividido por el promedio de lo de afuera entonces si mi curva está rodeada de una zona más brillante pues esta función es mínima entonces esta función busca regiones oscuras rodeadas de regiones más brillantes aplico el mismo algoritmo pero ahora la función es la función de nivel de gris y esto si funciona muy bien aquí estamos viendo los resultados en varios casos en blanco tenemos la anotación del experto urólogo en el contorno de la próstata y en negro tenemos la anotación de la computadora totalmente automático la computadora lee esta imagen bueno lee esta imagen la de la la de la el campo de vista del equipo le recorto esto y solita la computadora encuentra esto que está bien muchas veces lo encuentra muy bien esto es casi perfecto a veces se equivoca un poco aquí se perdió pero en general es muy bueno aquí se va un poquito este es muy bueno este es muy bueno este es muy bueno este es muy bueno y este es muy bueno entonces si resolvemos nuestro problema de interpretación automática de la imagen de ultrasonido en etapas podemos lograr muy buenos resultados esto es como la manera tradicional de hacer las cosas la nueva y aquí está el resumen entonces tomo la imagen original la clasifico para detectar pixeles aproximadamente le aplico una función de error para imágenes binarias blanco y negro con eso genero una hipótesis de por dónde puede estar la próstata después aplico una función en nivel de gris y finalmente aplico el método del modelo de formas activas con el que comenzamos que se me olvidó decirles ya que tengo esto todavía puedo refinar la forma final con el modelo local que les o del método local que les enseño entonces lo que esto ilustra es que se resuelve el problema en etapas y es una manera de resolverlo totalmente automáticamente con buenos resultados lo moderno ahora sería entrenar una red convolucional quienes ya las conozcan y quienes no es un método muy poderoso que hace todo en un solo método que procesa la imagen en varias capas y que puede producir muy buenos resultados cuando tienen ustedes cientos o varios cientos de ejemplos la limitación de esto es que esto requiere de en general varios cientos hasta donde yo sé no tengo mucha experiencia para producir el resultado entonces ustedes pueden alimentar su red neuronal convolucional con cientos de ejemplos anotados por el experto médico eso es muy difícil lograr una colaboración médica para una cierta aplicación y pedirle a sus expertas y expertos que les anoten cientos de imágenes está difícil pedirlo no está difícil pero que lo hagan está muy difícil entonces la limitación si lo logran este método que es muy poderoso puede detectar solito las características que van a medir y detectar la región que a ustedes les interesa que aprendió con los ejemplos optimizando los pesos de la red en las diferentes capas las muchas capas que tiene esto y los muchos parámetros que hay que optimizar si tienen los suficientes ejemplos y la paciencia y los recursos computacionales para entrenar esto pueden lograr aquí esto está mal ilustrado una red que les da la mancha blanca exactamente en el borde del órgano de interés no lo hemos hecho en este caso particular porque no tenemos las imágenes no tenemos alrededor de 40 ejemplos o 50 ejemplos de próstatas anotadas yo creo que no va a funcionar no hemos probado pero por lo que yo he leído no va a haber mucho que hacer y como esta es una limitación en general es muy difícil tener cientos de imágenes anotadas de algún problema médico salvo casos especiales como COVID donde toda la humanidad está preocupada y hay miles de doctores anotando imágenes y subiéndolas a internet y las dejan libres sin ninguna condición entonces si se puede ahorita hay miles de imágenes anotadas de COVID en miles de variantes entonces pueden entrenar sistemas en la UNAM el SEVICOM en aquel entonces SEVICOM coordinado por el doctor Boris Escalante desarrolló un sistema de análisis automático de tomografía de COVID con redes convolucionales entrenado con miles de ejemplos el sistema es capaz de dar un diagnóstico con buena certidumbre de si la imagen es de un paciente que tiene COVID que obviamente un experto clínico revisa revisa contra la historia clínica del paciente y puede dar un diagnóstico bueno pues eso fue próstata y eso fue el método hemos seguido trabajando en refinar el método lo que se ve que tiene sentido es la combinación de cosas métodos estadísticos con alguna aplicación de redes convolucionales más específica de la que yo pueda tener un montón de ejemplos como por ejemplo parches de imágenes y todo combinado mejorar los métodos esta es una aplicación de ultrasonido fetal aquí es la tarea de detectar la traslucencia nucal para medir la máxima espesor de la traslucencia Nadia Origel como parte de su tesis de maestría en ingeniería en la UNAM construyó este modelo es el mismo modelo de distribución de puntos entrenado con este contorno y el contorno de la traslucencia igualito que antes guardan todo en orden en un vector columna si tienen varios ejemplos aquí están los varios ejemplos se convierte en varios vectores y pueden calcular la forma promedio y la variación aquí está la variación igual que antes la ecuación es la misma pero ahora los vectores representan cosas diferentes funciona también bien en general hay hay algunas cosas de modelado de formas que hay que trabajar también un problema frecuente es que tenemos más puntos en el contorno de nuestra forma que ejemplos por ejemplo Nadia solo tenía 10 imágenes anotadas no logramos que nos anotaran más nuestras expertas y expertos y su modelo tiene más de 100 puntos entonces de entrada tiene menos ejemplos que puntos se puede calcular el modelo se comporta bien pero es algo aproximado pero funciona bastante bien la manera una buena manera de aplicar este método es en varias escalas toman ustedes su imagen original y la dividen a la mitad si esto es de 100% esta la hacen de 50 por 50 y esta la hacen de 25 por 25 y entonces y luego la amplían para tener la regresan al mismo tamaño pero ahora ya tiene solo 25 por 25 pixeles más grandes perdón 25 por 25 pixelotes 50 por 50 pixeles medianos y 100 por 100 pixeles chiquitos comienzan con pixelotes y entonces si se mueven 10 pixelotes pues se mueven un montón y hacen una búsqueda aproximada en esta imagen borrosa porque tiene pocos pixeles el contorno luego lo copian a la imagen de resolución mediana vuelven a ajustar la forma y luego finalmente hacen el ajuste en la resolución original esta es una buena manera de aproximar el modelo a lo que uno está buscando y está fácil es el mismo método de formas activas aplicado en tres escalas distintas los resultados de Nadia fueron buenos ella entrenaba su modelo con 10 ejemplos con 9 ejemplos perdón validaba en el décimo y luego regresaba el décimo validaba en el noveno etcétera y así logró validar su método con 10 ejemplos utilizando 10 ejemplos de validación es el método de leap one out quienes estén interesados o interesadas y funciona bien aquí está la curva inicial y aquí está el resultado final es bastante bueno sobre todo en lo que nos interesa tiene cosas que hay que trabajar a veces esto no funciona bien nos podemos imaginar que a veces la inicialización está lejos de la región de la traducencia y entonces converge a otras cosas pero en general funciona el método para encontrar como seguimos teniendo el problema del exceso de puntos y la falta de ejemplos Eduardo Galicia como parte de su tesis doctoral actual en el posgrado en computación de la UNAM está trabajando en un nuevo método desarrollado por Juan José Cerro Laza en 2012 que submuestrea los puntos este sería o este es el modelo del contorno de la traslucencia con los más de 100 puntos originales el método de Juan José baja el número de puntos a la mitad en cada paso si aquí teníamos 100 aquí tenemos 50 y aquí tenemos 25 y acá tenemos 12 y medio no me pregunten qué hacemos con el medio pero la cosa es que va bajando el número de puntos los cambios o la transformación de una resolución de muchos puntos a una de poquitos puntos se hace con una transformada wavelet quienes no la conocen es una transformación parecida a la transformación de Fourier ustedes aplican la transformación de un espacio al otro y pueden manipular sus datos en el nuevo espacio con ventajas la ventaja de wavelets es que se aplican los filtros de la escala alta a la escala más baja producen la nueva forma con menos puntos y conservan ustedes los detalles en lo que se llama el filtro de detalles creo y entonces pueden regresar a la resolución original aplicando los dos el inverso del filtro que baja la resolución el que filtra que es F' que está aquí y el de detalles que es este que está acá entonces aquí tendríamos la curva original de muchos puntos la filtro con el filtro A me da una nueva imagen de pocos puntos que está aquí y guardo los detalles aquí en esta matriz D cuando quiera regresar de pocos puntos a más puntos aplico el inverso de A que es F y el inverso de G que es B y esto me da el mismo punto entonces yo puedo ir y venir en las distintas resoluciones y la ganancia de esto es que yo en esta escala de poquitos puntos ya puedo tener más ejemplos que puntos si yo repito esto hasta que aquí tengo 10 puntos y tengo 11 ejemplos pues yo ya tengo suficientes ejemplos para modelar estadísticamente al mínimo tengo el mínimo de ejemplos con el que puedo modelar la deformación de estos puntos si yo tengo 10 puntos necesito al menos 11 ejemplos entonces este modelo es correcto y ya puedo propagar de aquí para acá y parece que es y bueno eso claramente ayuda en las evaluaciones que tenemos este modelo se comporta mejor la deformación de la forma es más exacta porque yo si tengo suficientes ejemplos para modelar esta resolución es algo muy interesante que además funciona entonces Eduardo trabaja en eso él construyó ya un modelo multiresolución de puntos para la traslucencia aquí está ilustrado su trabajo este es el modelo original con muchos puntos y entonces tiene muchos perfiles de gris porque tenemos que mostrar perfiles de gris se acuerdan para modelar la apariencia de nuestro órgano de nuestra estructura de interés que es la cabecita del feto entonces esta es la resolución alta la resolución original de la imagen esta es una resolución mediana con menos con menos pixeles pero que son más grandes tiene pixeles medianos este tiene pixeles chiquitos entonces cuando yo muestreo los perfiles y los amontono uno encima del otro horizontalmente pues genero esta imagen ¿no? esta imagen corresponde a todos estos amontonados del uno del primero al final en la imagen de resolución mediana pues son más largos porque los pixeles son más grandes y son menos porque ya le bajé la resolución bueno se la bajó Eduardo y en la de baja resolución pues ya son poquitos perfiles de pixelotes y entonces yo aplico el método Eduardo aplica el método de Juan José en la imagen de más baja resolución con eso produce una primera aproximación del contorno del feto y la traducencia nucal eso lo copia a la siguiente resolución pero no lo copia lo transforma a la siguiente resolución con la transformada wavelength inversa repite la búsqueda y lo pasa para acá y esto funciona muy bien funciona mejor que el método simple donde no le bajamos la resolución en el método simple todos los todos los modelos tienen un montón de puntos yo tengo resolución alta con muchos puntos resolución media con muchos puntos y resolución baja con muchos puntos aquí no aquí tengo poquitos puntos y eso estadísticamente es más correcto que tener muchos puntos y funciona muy bien aquí hay un ejemplo esta es la forma inicial en la escala más baja de pocos puntos vean que produce un contorno aproximado sin detalles y se va ajustando este es el ajuste en la resolución intermedia y este es el ajuste final se perdió un poquito por acá pero el ajuste aquí en la nariz por ejemplo y la boca es muy bueno el cuello y la transducencia se ajustó muy bien todavía hay que trabajar cosas pero se ve que esto va bien vamos a pasar ahora a tres dimensiones el mismo método de muestreo de puntos funciona en tres dimensiones la tarea es anotar el cerebelo en tres dimensiones veo que antes de tres dimensiones puse una diapo de otra otra trabajo esto fue otro trabajo de tesis de maestría de Gustavo Velázquez de la maestría en ingeniería de la UNAM ingeniería eléctrica y es lo que hizo fue un modelo de formas activas para anotar automáticamente el pliegue nucal que es otra estructura de interés en ultrasonido fetal y que es la distancia entre estas dos curvas que están más o menos por aquí aquí están es la distancia entre estas dos es esta distancia y las curvas son esto es el borde del cráneo en el feto y esto es el borde exterior de la piel en la cabecita la piel del cráneo y los médicos miden esta distancia también en cierta etapa de del desarrollo y también debe de mantenerse dentro de cierto rango lo que hizo Gustavo fue entrenar una plantilla un modelo de formas activas que incluye el cerebelo incluye esto que se llama la línea media incluye el borde del cráneo e incluye el borde de la piel lo entrenó con ejemplos como antes muestra una y otra de nuevo con nuestra famosa ecuación de la forma por medio más la suma ponderada de los modos de deformación los resultados fueron buenos también también depende de la inicialización hay que estar más o menos cerca de lo que está uno buscando y después la computadora solita encuentra el resultado final aquí hay un ejemplo de los errores que logró él en 10 cortes 10 casos distintos tiene un error de 0.33 milímetros que representa el 6% de error con respecto a la distancia que miden las expertas y expertos con una desviación estándar de 0.2 milímetros que es el 3% entonces es bastante bueno la limitación es que hay que estar cerca como ya les dije entonces esto fue en dos dimensiones de nuevo es una plantilla en dos dimensiones también exploramos lo que lo que hemos explorado desde hace tiempo es cómo detectar mejor como ya les dije la estructura de interés en el ultrasonido lo más simple es medir perfiles de pixeles lo siguiente sería utilizar perfiles en imágenes procesadas transformadas con algún tipo de transformación como Fourier pero aplicado a toda la imagen con lo que hemos trabajado en el grupo es con Hermit que es una transformación que esencialmente detecta bordes a diferentes escalas en la imagen a ver si lo vemos y estamos trabajando en usar en usar toda la imagen del borde para detectar detectar la estructura como está aquí en lugar de usar solo un perfil a la vez y ajustar punto por punto estamos trabajando en usar toda la imagen e iterativamente ajustar el modelo procesando esta imagen completa no sé si traigo eso pero bueno eso sería el siguiente paso para detectar cosas es lo que está aquí aquí vamos a ver lo que hizo Misael Reyes como parte de su doctorado con perfiles de Hermit Misael construyó un modelo del cerebelo de puntos como está aquí aquí podemos ver como diferentes imágenes pues se ven diferente esta por ejemplo es bastante atípica todavía el cerebelo se puede detectar por los bordes y está más o menos oscuro pero ya es bastante diferente lo que hizo Misael fue comparar el método de perfiles de gris contra otro método que también desarrolló CUTS ese CUTS ha hecho un montón de cosas que consiste en modelar todo el parche se utiliza para entrenar el modelo todo el parche de la imagen de lo que uno está buscando en este caso el cerebelo lo que encontró Misael es que funciona mejor este probablemente porque ajustar el parche no está tan fácil no es como un problema más complicado aquí tenemos cientos o miles de pixeles y hay que buscar la correspondencia de este parche con miles o yo creo que decenas de miles de pixeles pues un montón de miles de pixeles dentro de la imagen eso no está fácil parece ser y aquí tenemos menos aquí tenemos algunos cientos un par de son como cientos un par de miles poquitos o mil y se hace punto por punto entonces parece que funciona mejor lo siguiente que hizo Misael fue transformar la imagen toma su imagen original le aplica la transformada de Hermit que genera nuevas imágenes que realzan cosas distintas como podemos ver aquí y entonces puede muestrear sus perfiles en cada una de las imágenes resultado de Hermit aquí tendría un primer perfil de la primera componente de Hermit un segundo perfil de la segunda un tercero de la tercera y entonces genera un vector sote de características que pueden modelar mejor los detalles de la imagen y entonces su búsqueda la hace sobre la imagen transformada de Hermit él busca en todas estas al mismo tiempo y así es como ajusta el modelo y eso que es como está ilustrado aquí construye un vector sote guarda sus vectores y entonces puede hacer una búsqueda de vector sotes de Hermit y funciona mejor aquí tenemos la comparación entre el método original solo con perfiles de gris y el método de Hermit que desarrolló Misael Reyes en esta columna tenemos que tenemos la la inicialización que es la curva verde la curva verde es la curva inicial con la que comienza a buscar el método está cerca del cerebelo todavía esto está limitado por problemas de mínimos locales y la curva roja es lo que estamos buscando entonces está está cerca de lo que estamos buscando pero todavía tiene el modelo que encontrar los bordes correctos aquí estamos viendo el resultado del ASM la plantilla de formas ajustada solo con perfiles de nivel de gris vean que no está mal y aquí está lo que encontró Misael ajustando con perfiles de Hermit es mucho mejor no se alcanza a ver tanto pero si hay mejoras significativas los los tres contornos se ajustan muy bien con derrocitos chiquitos que acá son más grandes espero que se vea entonces esa es una línea de trabajo de investigación cómo mejorar la detección de lo que estamos buscando en las imágenes aplicando el modelo deformable con la ventaja de que esto se puede entrenar también con poquitos ejemplos creo que Misael entrenó con 20 ejemplos es bastante bueno voy a terminar ya pronto muy pronto en tres minutos rápidamente se puede hacer también en tres dimensiones igual que muestreamos puntos en dos dimensiones se pueden muestrear en tres esto lo hizo inicialmente Benjamín Gutiérrez como tesis de maestría en ingeniería eléctrica también lo que hizo él fue muestrear sobre todos los cortes del cerebelo los puntos del cerebelo y con eso guardar una nube de puntos que corresponden al cerebelo en cada volumen de ejemplo y entonces él guardó las coordenadas x, y, y, z de cada punto en un vector columna e igual que antes puede calcular la forma promedio y las deformaciones pero ahora en tres dimensiones y eso tiene la ventaja de que modela toda la forma completa en tres dimensiones en lugar de tratar de anotar corte por corte como si fueran independientes aquí está el ejemplo de cómo se deforma esta es la forma promedio del cerebelo en tres dimensiones y este es cómo se deforma si mueven la perilla uno al mínimo y este es cómo se deforma si mueven la perilla uno al máximo la perilla dos y la perilla tres y todas juntas les da de nuevo hipótesis del cerebelo de nuevo pueden muestrear perfiles de gris en el borde del cerebelo pero ahora serían en toda la superficie que está ilustrada aquí del cerebelo construir una función de error optimizar la función de error igual que antes y anotar el cerebelo automáticamente aquí estamos viendo una anotación manual y la anotación automática de Benjamín los resultados fueron buenos no tengo las medidas y lo que estamos haciendo desde hace tiempo en el grupo de trabajo es desarrollar un sistema que usando cosas como esta haga un primer diagnóstico de desarrollo de crecimiento normal o anormal del feto los ginecólogos como muchos de ustedes saben toman imágenes de ultrasonido en ciertas etapas del embarazo del desarrollo fetal miden la longitud del fémur miden los diámetros de lado a lado y del frente a la nuca del cráneo del feto miden el diámetro de la pancita creo que no viene aquí la pancita que es la circunferencia abdominal y con todo eso evalúan si el feto está creciendo normalmente estamos desarrollando un sistema que reciba un volumen de ultrasonido transmitido desde alguna clínica remota donde un técnico puede tomar el ultrasonido pero no puede hacer el diagnóstico procesarlo en el Instituto Nacional de Perinatología y con eso dar un primer diagnóstico que una experta en ginecología va a validar y le va a responder a la clínica al médico general y le va a decir esta paciente está bien se puede ir a su casa o esta paciente hay que enviarla a tratamiento a algún centro especializado entonces esta es la idea esto puede ser muy útil ayuda a extender la atención médica a zonas más remotas extenderla tener atención especializada que se puede extender a una población más grande y a distancias más grandes no tenemos que concentrar a las pacientes en un centro ahorita eso es muy importante y probablemente así va a ser es bueno mantener a la gente separada en extensiones largas tanto como sean grandes tanto como sea posible y pues eso comentarios finales finales los sistemas actuales de análisis automático de imágenes médicas con métodos computacionales en general están diseñados para una región anatómica y una modalidad específica por ejemplo ultrasonido de la próstata ultrasonido fetal que va a ser ultrasonido de la cabeza ultrasonido del fémur etcétera y en el que buscamos cierta estructura específica y diseñamos el software y desarrollamos los métodos o los aplicamos a una cierta tarea específica todos los métodos actuales de aprendizaje computacional para análisis de imágenes médicas están entrenados con conocimientos de expertos humanos que son escasos el reto es aprovechar estos conocimientos y ampliarlos de la mejor manera para entrenar los métodos los nuevos métodos de redes convolucionales son muy demandantes de datos de expertos todavía seguimos usando solo para quienes tienen una historia más reciente las redes convolucionales desarrolladas a partir de los noventas son la descendencia directa de las redes neuronales de los ochentas que utilizan métodos de optimización desarrollados en los cincuentas y las aplicaciones en imágenes utilizan técnicas estadísticas y principios matemáticos de reconocimiento de patrones de los cincuentas y técnicas de procesamiento de señales también de los cincuentas así es como ha evolucionado el resumen mínimo esto del lado de la aplicación de redes convolucionales al análisis automático de imágenes médicas desde mi punto de vista particular que puede estar sesgado por mi historia actualmente se desarrollan sistemas de apoyo a los expertos humanos en tareas específicas de nuevo como medición de cosas en diferentes modalidades de imágenes médicas y en producir diagnósticos desde hace tiempo hay sistemas para producir diagnóstico automático de malignidad en tumores de mama actualmente como les decía y por la crisis hay varios sistemas perdónenme pero tengo que conectar mi computadora que automáticamente hacen diagnóstico en tomografía de pulmones todos los diagnósticos automáticos se tienen que validar y revisar por un experto clínico que toma en cuenta la historia clínica hasta donde yo sé eso todavía no está integrado un sistema computacional no integra la historia clínica que pueden ser la historia clínica de historia familiar y susceptibilidad de las enfermedades del paciente particular junto con sus diagnósticos de laboratorio junto con las imágenes médicas eso sería un trabajo que todavía hay que hacer para producir un nuevo diagnóstico que tiene de nuevo que validar nuestra experta humana y con eso termino entonces me imagino que hice mucho énfasis como debe de ser en que tenemos que conservar a las expertas y expertos humanos como expertos no deben ser nuestros expertos y expertas deben ser capaces de seguir diagnosticando sin computadoras no podemos tener nuevas generaciones de expertas y expertos que dependen de lo que diga la computadora eso es todo muchas gracias espero que sigan todos aquí sigan todos aquí compañeros Fernando muchísimas gracias por tu presentación gracias a ustedes tenemos una pregunta que de hecho creo que tú ya hablaste bastante sobre ese tema pero a lo mejor esta pregunta porque les llama la atención en particular la cuestión sobre los modelos que tú trabajas en 3D ok y cuál es la pregunta la pregunta era simplemente o sea si existe este mismo modelo pero en 3D entonces podrías profundizar un poquito más nada más ok sí es la extensión lo bonito de este método de puntos es que es muy fácil extenderlo bueno es muy fácil los conceptos son muy fáciles en lugar de generar un de hecho es buena pregunta en lugar de generar vectores a partir de curvas como aquí en 2D yo muestro puntos los guardo en un vector y puedo modelar el contorno de varios objetos diferentes objetos etcétera funciona razonablemente bien limitado muchas veces por el número de puntos y el número de ejemplos correspondientes en 3D tengo que hacer lo mismo muestrear puntos en 3D los guardo en vectores de coordenadas X, Y, Z la ecuación es la misma y puedo modelar esto aproximadamente no funciona también como 2D porque ahora tengo un montón de puntos entonces necesito más ejemplos para tener una muestra representativa de lo que estoy modelando entonces esa es una limitación la otra limitación es que modelar puntos en 3D muestrear puntos en 3D no está nada fácil necesitan ustedes un método sistemático para en orden anotar todos sus puntitos en todos los cortes del objeto que están buscando eso puede ser un gorro grande no está fácil hemos trabajado también en el grupo en hacer esto más automático lo ideal sería a partir del conjunto de imágenes anotadas que nos da el doctor bueno aquí no está pero bueno imagínense que estas están anotadas todas con los contornos leer esos contornos y generar la nube de puntos de entrenamiento eso ya lo hizo Gustavo Velázquez como parte de su tesis de doctorado con un método que se llama armónicos esféricos a partir de todas las anotaciones se genera un objeto tridimensional sólido de lo que estamos buscando se le ajusta una malla y en la malla se pueden guardar los vértices como los puntos de nuestro modelo también hace falta varias etapas de normalización necesitan mallas todas iguales donde los puntos correspondan más o menos igual eso tampoco es tan fácil pero se puede hacer y se puede producir el modelo entonces el reto en 3D uno de los retos es el muestreo de puntos no es tan fácil y esto es una sola estructura imagínense que tienen varias estructuras tridimensionales y tienen que muestrirlas todas no tan nada fácil entonces sí hay que trabajar en eso pero se ve que puede funcionar y luego sigue cómo muestrear los bordes de las cosas que les interesan qué muestrear cómo usar eso para ajustar el modelo que es el proceso de optimización de la forma hay mucho que hacer en 3D claro muy bien Fernando una última pregunta más para poder pasar a la siguiente charla esta es una pregunta de Cristian Díaz dice los modelos de caja negra son un problema al no saber qué criterios toma la red convolucional para clasificar qué recomienda al trabajar con esos modelos preferimos esa actitud ante procedimiento sí yo creo que depende yo no tengo experiencia usando redes neuronales profundas para procesar imágenes bueno cercana de saber qué hacen pero parece un asunto de confianza en que lo está haciendo bien las redes convolucionales como y platiqué descienden de las redes neuronales y todo desciende de principios clásicos probados que funcionan bien no sabemos qué pasa adentro exacto bueno no sabemos no sabemos todo pero yo creo que sabemos muchas cosas el resultado final es resultado de algoritmos programados y sabemos exactamente qué hacen todos los algoritmos lo que no sabemos es qué encuentra o podemos predecir qué va a encontrar cuando entrenemos la red diferentes entrenamientos van a producir diferentes capas y diferentes pesos en la red van a producir diferentes redes pero el algoritmo que las produce siempre es el mismo los métodos de las diferentes redes profundas siempre son los mismos métodos se aplican sobre diferentes datos y producen diferentes redes y luego validamos entonces para fines de confiabilidad de los resultados si la validación es extendida en un conjunto de datos grandes tal vez ahí está el reto y la incertidumbre pues puede uno confiar en que los resultados cuando uno le aplique nuevas imágenes a mi red entrenada correctamente van a ser correctos dentro de dentro de los errores que yo validé en mi proceso de desarrollo todo depende de tener un montón de datos anotados por un montón de expertos o dos o tres expertos y expertas que van a trabajar para nosotros día y noche gratis ahí está el reto pero queda la inquietud ¿no? ¿qué encontró la red? ¿se puede revisar qué encontró la red? a veces encuentra muchas cosas complicadas ¿no? ¿por qué lo encontró la red? pues habrá que ver es como el trabajo actual en estas cosas ¿no? la comparación con métodos más clásicos como este es que yo sé en mi caso que el contorno siempre es una posible próstata porque yo entrené esto con ejemplos de próstatas entonces ahí hay como una cierta ganancia en usar estos métodos más explícitos ¿no? que es que es la inquietud ¿no? aquí está como demasiado demasiado embebido en las capas ¿no? produce esto les produce un montón de imágenes con un montón de cositas esto produce más cositas y esto produce una próstata ¿qué pasó? pues como yo entrené con mis algoritmos esto resultó y esto aquí yo sé que yo entrené con contornos de próstatas y que el contorno pertenece a la familia de próstatas posibles con las que yo entrené y yo puedo hasta limitar esto yo puedo restringir más el valor de mis parámetros estos pesos aquí está el límite como en el ejemplo de las perillas yo puedo moverme poquito menos y poquito más con la perilla y eso me acerca más a la forma promedio entonces yo tengo manera de controlar la deformación de la forma explícitamente eso puede ser bueno puede ser una seguridad en el resultado final muy bien Fernando pues muchas gracias gracias por escucharla a ustedes y bueno pues le dejo la palabra al doctor Eric Molino sale y yo les dejo la pantalla a nuestra siguiente presentación hola hola que tal aquí nos vemos muchas gracias Fernando por tu presentación me permito presentar a nuestro siguiente ponente y último de esta escuela de invierno en esta sesión de la mañana con mucho gusto les presento a la doctora María del Carmen Jorge y Jorge quien es licenciada en matemáticas por parte de la UADI tiene una maestría en Simvestad y un doctorado en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas desde 1985 y actualmente es nuestra feta de departamento en el IMAS en la Unidad Mérida sus áreas de interés son propagación de ondas y agrimesura azteca le pido a María Carmen por favor si puede ir presentando su presentación y que se demos la palabra muchas gracias 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 por la invitación buenos días voy a compartir pantalla y les voy a platicar de una cosa alejada de de lo a ver no no entra no todavía no la vemos no no quiere entrar en la parte de abajo hay un botón verde que dice compartir sí ya este lo puse me está mostrando las opciones y le pico y no me la quiere algo está haciendo ahora ya está si le pones en modo presentación nada más ok en la parte de abajo este sabes que pasa que el diapositivo ya 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 no se puede ver no déjame este cuando entro el letrerito de arriba es el que no me deja bueno déjame ver ahí si le pones f5 ahí se ve ya yo estoy viendo la presentación de maricarmen abajo abajo maricarmen hasta abajo a la derecha está pero no en pantalla completa porque me está tapando ponle escape maricarmen para que te quite la pantalla completa y puedas meterle o proyectala así se ve bien no este ya se lo a ver mira espérame déjame si la pongo en powerpoint antes antes de compartir se podrá este no no me dejan si presionas f5 te te lanza la presentación directamente pues mira este la voy a poner así porque es que le tapa a la opción de pantalla completa entonces no puedo bajar mi pantalla presiona f5 ahora no no puedo nada bueno si quieres de esta manera estamos hablando si este pues mire que lástima porque este ahora si ok entonces si eliminaran este mi 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 este bueno que de 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 que vamos a hablar de que voy a hablar en este momento estamos hablando de Texcoco y la pregunta es donde está Texcoco y este es una este es un mapa de lo que era lo que era la zona del lago de Texcoco el lago de Texcoco 141 es es el el periodo de contacto se llama porque hay un periodo de etcétera el lago lleva aquí en la parte vamos a decir al bueno Bueno, ¿me oyen? Sí, Maricarmen, ya te escuchamos. Maricarmen, te estamos escuchando. Sí, ok. Bueno, perdón, pero es que no tenía yo feedback. Bueno, el lugar de donde proceden estos códices es Tepetlostock, que está aquí al noreste de la Ciudad de México. Y era parte del reino de Texcoco. Entonces, los tres reinos que eran predominantes eran Tepetlostock, Texcoco y Azcapotzalco. La verdad es que mientras más lee uno sobre el reino de Texcoco, era una cultura, la verdad, muy avanzada. Y este, no sé, esto era, esto es una... Maricarmen, tal vez si apagas tu pantalla... Tu cámara, perdón, y comparte la pantalla nada más. Gracias. 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 Carmen, tu micrófono está cerrado. Bueno, esta foto es de uno de los varios códices que existen del pueblo de Tepetlostock. Tepetlostock se llama Pueblo de Pintores porque están los dos códices que les voy a presentar, que es el Vergara y el Santa María Asunción, y este es el Códice Kingsborough. El Códice Kingsborough es pictórico. Los otros dos son catastróficos. Bueno, y hay un fragmento de Humboldt que también se cree que es originario de acá. Esta página de acá, porque ya no podían... Fue Hernán Cortés y estas cositas doradas, son tejuelos de oro que se le tenían que tributar a Cortés. Y en los dos años que fue en Comendero le dieron 1200 tejuelos que ya se imaginarán lo que... Bueno, y aquí por ejemplo... Por ejemplo, esta otra de las láminas no solo le tenían que pagar oro, tenían que pagar de todo. Entonces, aquí por ejemplo, estos son mantas simples. Estos linecitos son cinco. Las rayitas es uno. Y esto significa que tienen que entregar once mantas bordadas. Las rayitas es uno. Así... Ahora aquí la 90iva fundos son esaogedad de situaciones. O? Así, ya que laGLcherersり joven de la Junta. Gracias. Una disculpa, pero tengo un internet de muy mala calidad. Y bueno, déjenme ir un poco más rápido porque si no, no les voy a poder mostrar todo lo que quiero. Este es otro de los de las láminas. Aquí también vemos oro que tenían que pagar. Aquí tenemos alhajas que también tenían que tributar con piedras cien y preciosas. Y este es Antón Díez, mayordomo de Cortés, que como los indios se portaron mal, pues los mandó aquí arriba. Las láminas tenían como base de 20. Entonces el primero son 20, luego son 20 por 20, que es 400 y 400 por 20. Gracias. 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 Y bueno, aquí, ahora vamos a ver los dos códices que... ¿Me escuchan? Sí, Mari Carmen. Si quieres apaga tu cámara. Ya no sé. ¿Eh? Apago mi cámara. Sí, por favor, ir a la transmisión. No, no, no escuché cómo me están escuchando y qué tanto me están viendo. Porque está mi internet muy mal. Ayer estaba muy bien y desafortunadamente ahorita está muy mal. No sé cómo está ahí. ¿Puedes apagar tu cámara, Mari Carmen, para que no se vea tu video? Gracias. Bueno, pero ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, entonces, los dos códices, el Vergara y el Santa María Asunción, son códices que vienen en tres partes. La primera parte se llama Tlacayotl y es el... Cada página, casi sistemáticamente, trae cinco entradas. Aquí van a ver que hay unas casitas y esta es una casita diferente a estas. Esta casita significa que es la casa de... Este es el jefe de la casa y el jefe de la casa tiene un nombre que se escribe con este glifo. Como la casa tiene paja arriba, es una familia otomí. Entonces, estas cuatro son familias otomís. Pero esta que no tiene, que es plana y que no es de paja, es una familia anahuas. Y entonces, el jefe de la familia, el jefe de la casa, la organización tributaria y social, estaba que se agrupaban y se agrupaban a una de estas tiras. Y este grito se corta en pedacitos y nos da el nombre de la persona. Oscura. Esas personas son las que murieron en la primera epidemia grande que hubo en 1545. Entonces, vamos a ver un poquito de cerca. ¿Qué nos dicen estas caritas? Entonces, primero, si se están viendo de frente un hombre y una mujer, y una mujer que tiene el pelo recogido en dos trenzas y por eso se ven los cuernitos, este es un matrimonio. De ese matrimonio sale una línea roja y tienen un niño. Aquí tienen dos niños. Este matrimonio, ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, esta es una niña y aquí hacen los nombres cristianos. Esta es una cuna de un bebé. Se llama Gabriel. Esta es Juana. Y tiene una lágrima porque es viuda. Esta es porque tiene un huipilito aquí abajo y se llama Ana. Y esta es una viejita que se llama Cecilia porque tiene sus arruguitas. Pero también cuando el bebé en la cuna, la niña, que es Magdalena, le ponen su huipilito. Y sus piernitas se ausen de la cuna. Entonces, como ven, es una manera muy rápida y muy precisa de decir la composición de toda la familia. Después siguen dos secciones más. Una que se llama Milcocoli y la otra que se llama Tláuel Mantri. El Milcocoli es la que le sigue al censo. Y vuelven a aparecer los mismos personajes con sus glifos, con sus onomásticos. Este es Don Martín y Scoatle. Y luego viene una serie de dibujitos que son justamente los terrenos que le pertenecían a Don Martín. Lo curioso de estos terrenos es que hay un montón de puntitos y rayas. Y además unos glifos aquí al centro. Después, en la tercera parte del códice, que se llama Tláuel Mantri, vuelve a aparecer otra vez los mismos jefes de casa. Están exactamente iguales. Con el mismo número de terrenos. Este aparece en la página siguiente. Por eso no se ve. Pero ahora estos dibujos son tantos de estos dibujos. La historia del códice es pintada y no tengo tiempo para ver. Hasta menos. Esto se supo desde el siglo XVIII. Sí, XVIII, XIX. Estos son los terrenos con sus lados perimetrales. Pero esta sección, que se llamaba Tláuel Mantri, nunca habían podido descifrarla. Hasta 1980, Herbert Harvey y Barbara Williams lo lograron descifrar. Entonces, vamos a ver cómo se lee esto. Y Milko Koli quiere decir algo con vueltas y curvas. Por eso tienen estas indentaciones. Pues porque seguramente aquí había una casa o había un maguey grande o había un árbol grande. Entonces, como, primero que nada, ¿cuál es la unidad de medida? La unidad de medida que usaron es el Tlalcoahuítil y los numerales son raya para uno, punto para veinte. Y aquí ya el punto va. Y el peinocito sónicas antiguas tiene dos y medio metros. Y cuando vemos de cerca este terreno, mano, aquí vemos. Entonces, esos son, sin embargo, estos, esta mano, esta flecha y luego acá un corazón. No se sabía muy bien qué era, pero luego se interpretó. Entonces, las tres, las tres fracciones que aparecen son la flecha, que va, es un medio. Esa generalmente es un medio en todos, inclusive en los, en los documentos mexicas, la mano y el corazón. Bueno, nos vamos a la otra sección. Y bueno, antes de pasar al Tawel Mantli, la pregunta de ellos, llegar a muchos terrenos, cuando nunca le dan las mismas escenas, veinte, diez, veinte, diez. Y observaron que todos estos que tenían veinte del lado, tenían un punto al centro. Y si yo multiplico veinte por veinte, pues eso es cuatrocientos. Y dicen, ¿y qué tal si este veinte multiplicado por veinte, porque está en el centro, me da cuatrocientos? Y empezaron a checar todos los que tenían veinte por veinte, y aquí, que es veinte por diez, que sería, este, doscientos. Entonces, aquí tengo diez, si multiplico también por veinte, me da doscientos. Y haciendo este ejercicio una y otra vez, pues llegaron a... ... 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 La pestañita es el lugar... ... 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 Gracias. Ya va tu voz, no te hemos escuchado buena parte de la presentación. ¿Tú nos escuchas? No, no. Se me está saliendo cada tres minutos. La verdad es muy, muy. Si les escucho, ustedes no me escuchan. ¿Se corta la comunicación, Mari Carmen? Como ahora. Lo que podemos hacer es grabar tu presentación, Mari Carmen. Lo podemos grabar la próxima semana, porque está muy, muy, muy interesante. Grabamos tu presentación y la subimos a las redes para que la gente la pueda consultar bajo demanda. ¿Qué les parece? Exactamente. Es lo que yo pensé, porque la verdad es terrible. No pido mil disculpas, pero aquí donde vivo no tengo muchas opciones de internet. Y justamente hoy es donde está peor, ¿no? No te preocupes, Mari Carmen. Muy desafortunada. Sí, me pongo yo en contacto con ella y hacemos la grabación de su presentación y la subimos y se las compartimos a todos y a todas. Perfecto. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias, Mari Carmen. Hasta luego. Bueno, pues una disculpa por esto, pero de todos modos la presentación de la doctora Jorge se va a grabar y se podrá ver en el canal de YouTube probablemente la próxima semana. Entonces, de todos modos, pues muchas gracias a todos por haber estado presentes durante toda esta semana. Esta era la última presentación que se iba a transmitir por YouTube dentro del marco de la Escuela de Invierno en Ciencia de Datos y Sistemas Complejos. Entonces, bueno, este sería un primer cierre de toda una semana de presentaciones. De nuevo, pues no queda más que decirle muchas gracias a todos. Todos los que nos estuvieron siguiendo por YouTube, todos los que nos escribieron, bueno, pues tenemos sus contactos y seguro los estaremos invitando a otros eventos que estaremos organizando este nuevo año que esperemos que sea mejor que el 2020. Entonces, pues nada, no sé si Eric, tú quieras comentar algo más para cerrar esta primera parte de la escuela. Gracias, Jesús. Nada más pues cerramos esta escuela, esta cuarta escuela de invierno. Tenemos pensado seguir haciendo eventos como este en el futuro y en este formato por videoconferencia, pues también facilita mucho la comunicación a pesar de los problemas técnicos que pueda haber. Pero les agradecemos su tiempo y su participación y estamos en contacto. Muchas gracias. Yo creo que ya pueden cerrar la conexión. Gracias. Gracias.